¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio. Cada tanto y cada vez con más frecuencia, en la lobería de Puerto Quequén, nos encontramos con la presencia de animales solitarios y mayormente juveniles, parecidos a los lobos marinos. Pero si los miramos con detenimiento, vemos que son bastante diferentes. Se trata de los elefantes marinos del sur. Esta especie tiene una amplia distribución en el territorio argentino, pero las colonias reproductivas están mucho más al sur, en las Islas Georgia del sur, Malvinas, Shetland del sur, Orcadas del sur y Sandwich del sur. Además, hay una única colonia en el continente que está ubicada en Península Valdés, en la provincia de Chubut. Fuera de la temporada reproductiva, el área donde se registra la presencia ocasional es más amplia y se desplaza por todo el mar argentino y a veces lo podemos ver en nuestras costas. La zona de acción de la especie es difícil de calcular, dado que las áreas de alimentación pueden localizarse a miles de kilómetros, pudiendo variar según su sexo y edad. Pero se sabe que algunos individuos registraron desplazamientos de hasta 8.600 kilómetros de distancia entre los sitios donde se reproducen o mudan su pelaje. Se estima que la población mundial del elefante marino del sur supera los 700.000 animales mayores de un año de edad y de los 14 lugares del mundo donde la especie se reproduce, el más importante se encuentra en las Islas Georgias, ubicadas en el Atlántico Sur. Aproximadamente la mitad de la población mundial de elefantes se reproduce en esas islas, cuya superficie es similar a la Península Valdés. Más de 100.000 clías nacen cada año en las playas de la Georgia. Otras agrupaciones relevantes por su tamaño se encuentran en las latitudes subantárticas de los Océanos Pacífico e Índico, en los archipiélagos de las islas Kerguelen y Macquarie. En su fase pelágica, es decir, cuando andan nadando de aquí para allá, se produce una interacción con las pesquerías, lo que provoca enmallamientos y tasas de mortalidad hasta ahora desconocidas. Pero no cumplen con ninguno de los criterios para ser clasificada en alguna de las categorías de amenaza de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. Por lo tanto, se concluye clasificarla como de preocupación menor. Los elefantes marinos pertenecen al grupo de las focas y entre ellas es la especie más grande. Los machos pueden alcanzar los 4.000 kilos y alrededor de 6 metros de largo. Las hembras son más pequeños, no desarrollan una nariz prominente y pesan en promedio entre 500 y 600 kilos y miden poco más de 3 metros de largo. El nombre de elefante se debe a la marcada trompa, también llamada prosbosis, que presentan los machos, que no es otra cosa que un agrandamiento de los conductos nasales y recién se desarrolla totalmente a partir de los 8 años de edad. La coloración de los elefantes es bastante variable y va desde gris brillante a pardo claro, dependiendo si el pelo está mojado o si lo está cambiando en la época de muda. Se los puede encontrar en las playas, donde se reproducen, descansan y cambian el pelo, pero también en mar abierto, donde se alimentan. Son excelentes buceadores, pudiendo estar sumergidos entre 20 y 30 minutos en promedio, alcanzando los 1.500 metros de profundidad. Pero algunos ejemplares se ha registrado que están hasta 2 horas buceando. Es un importante predador tope del sistema marino austral, dada sus capacidades de moverse en una amplia zona del mar argentino y de consumir una gran biomasa anual de peces y calamares. Dentro de su dieta alimenticia encontramos animales como pesquimera, mielga, calamares, anguilas, tiburones y algas. Se alimentan en aguas profundas, pudiendo durar en ellas hasta 2 horas solo para alimentarse y pueden ayunar por 3 meses seguidos. Los crustáceos también contribuyen significativamente a su dieta y se han hallado diferencias en los hábitos tróficos según el sexo y la edad. El elefante marino es una especie poligínica, es decir, que un macho se aparea con muchas hembras sin permitir que otro macho alceda a la misma posibilidad y la estructura unitaria de reproducción es el areno. El pico de la temporada reproductiva representa el momento de mayor número de arenes con la cantidad máxima de hembras por harén en la costa. Un harén consiste en un grupo de hembras que llega hasta 130 ejemplares bajo el monopolio reproductivo de un macho adulto. No es el macho quien las agrupa, son ellas que conforman el núcleo inicial de un harén cuando llegan a los lugares de reproducción. El macho solo aprovecha y trata de defenderlo frente a otros interesados. No hay lugar para todos los machos en condiciones de controlar un harén. La competencia implica la constante actitud de alerta, día y noche, marea alta y marea baja, calor o frío y eventualmente la lucha. Las hembras paren una sola tría al año y la lactancia dura aproximadamente 23 días. La madurez sexual es alcanzada entre los 4 y 5 años en los machos y entre los 3 y 4 años en las hembras, llegando a tener una vida reproductiva activa de 15 años. Las hembras viven alrededor de 25 años y como son pocos los machos que llegan a vivir 10 años y casi ninguno supera los 18 años de vida, la gran mayoría de los elefantes que se pueden ver en una playa no tienen la descomunal nariz que los caracteriza. Las interacciones con las pesquerías comerciales no son significativas para la viabilidad de las poblaciones de la especie. Sin embargo, la pesca intensiva puede repercutir en las poblaciones de presas importantes. Hay registros de enmallamiento en las redes fantasma y enredos en las líneas de monofilamento procedentes de buques poteros que pescan calamar. También el aumento de la temperatura y la reducción de la extensión y permanencia del hielo marino en ciertas áreas del sector antártico argentino en las últimas tres o cuatro décadas afecta a especies claves del ecosistema como el tril antártico. Estas alteraciones en las redes tróficas podrían afectar las poblaciones de los elefantes marinos. La población patagónica, única con asentamiento continental, puede tener interacciones asociadas con la presencia humana en zonas costeras, utilizadas también para la pesca deportiva y recreación, donde no rigen medidas de conservación. Ante la proximidad humana durante la lactancia, puede haber abandono materno y posterior muerte de las trías. También puede haber exposición a una gran variedad de enfermedades por el contacto con especies animales domésticas. Hay registros de la contaminación de los hábitats costeros para la reproducción, muda y descanso de la especie, incluso dentro de las áreas protegidas, con diversos residuos de actividades del hombre, principalmente cajones y botellas de plástico, bollas, soga, mallas de redes de pesca y anzuelos. Aunque el elefante marino del sur está protegido por la ley 22.241, que dicta una serie de normas que promueven la conservación de los mamíferos marinos a nivel nacional, también nuestra actitud individual colaborará enormemente para que este animalote tan carismático y que constituye un emblemático recurso turístico de la península Valdés y alrededores, siga viviendo en las mejores condiciones posibles. Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, informó EHPQ Radio. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!